Un especial agradecimiento a la señora Claudia Dávalos del staff de Heritage por el peinado de todas las semanas. Damos una vuelta de página y nos dirigimos hacia el Teatro Oficial Juan de Vera. ¿Qué es el Teatro Oficial Juan de Vera? Yo creo que Corriente ha vivido una fiesta, la gente del ballet ha vivido una fiesta y esto es el comienzo. Porque yo creo que muchos colegas y mucha gente van a imitar esto y nosotros mismos seguramente vamos a estar tratando y procurando hacer un espectáculo como este más seguido. ¿Qué ha significado para Diarte, para el grupo de alumnos de Diarte que tuvieron la posibilidad de ver en vivo, ahí en vivo y en directo a esta gente? Bueno, para Diarte, los chicos, había chicos que lloraban, se emocionaban, se quería ir, quería que siga el espectáculo y eso que duró una hora y pico. Los padres externamente agradecidos por la oportunidad de disfrutar en vivo y en directo a una calidad impresionante, junto a sus hijos lo que a ellos les gusta tanto que es el ballet. Veían ahí en el escenario del Teatro Oficial Juan de Vera. A nosotros, como empresa, nos dio la confianza de que somos capaces, que hay un equipo de gente trabajando codo a codo y que, bueno, evidentemente podemos asumir responsabilidades como estas y mucho más grandes porque hay un grupo de gente que nos respalda. En el momento de la conferencia de prensa yo te dije, seguramente exclusivamente el repertorio clásico, pero yo fui la primera en sorprenderme al ver esto y mucho más. Es que la Escuela del Colón es una escuela completa, obviamente es básicamente escuela de ballet, pero para uno poder bailar ballet, también hay estilo folclórico, español, danzas europeas y modernas y contemporáneas que tienen que aprender, porque ellos son bailarines que van a exportar al mundo nuestra capacidad técnica de la danza. ¿Qué es lo próximo que se viene para Diarte? Bueno, ahora tenemos el día miércoles, estuvimos con la gala de los talleres y ya nos estamos preparando para el reestreno de una obra que nos dio a nosotros, creo que un empujón muy grande que es Drácula, después de cinco años lo volvemos a hacer un éxito indiscutible para esta compañía y por supuesto la gala de fin de año que va a estar imperdible este año. Gracias. Gracias.